Agustina, bienvenida. ¿Cómo andás? Bienvenida. Vení, vení para acá. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Ponele. Bueno, sentate acá. A ver, vení. Ponele, me dice. Claro. Es la forma de decir, bueno, no está todo tan tranquilo, no está todo medio raro. Hagamos un ejercicio. Hablemos de cosas lindas primero. Bueno. ¿Hoy sos feliz? Abstraete de tus viejos, abstraete de todo. La búsqueda que estás generando, ¿te hace feliz? ¿Estás buscando a la Agustina feliz? Sí. Sí. ¿Y qué es esa Agustina feliz? ¿Qué imaginás con esa Agustina? ¿En quién te ves o qué ves de vos? Ser quien yo quiero ser, que nadie me juzgue menos mis padres, que me acepten tal cual soy. Porque yo sigo siendo una persona igual que otra, que tiene distintos gustos, con ropa o sexuales. Y busco mi felicidad. ¿Sabés que yo recién le pedí a nuestros especialistas una definición tuya? Y algunos veían como que estabas, te decían, destruida, triste, con ganas de hablar. ¿Te dan ganas de hablar o sentís que por un momento estás cansada? Y decís, me lo guardo porque de verdad que no lo van a entender. Es como hablar otro idioma. Sí, yo hablo, pero no lo entiende y nunca lo va a entender. Es como hablar con una pared. Habla con tu viejo y habla con una pared. La verdad sí. Sí, me pone triste la situación, pero bueno. Y Agustina con Agustina misma, digo, ¿sentís miedo, sentís presiones? Silvia recién dijo como que vos misma te presionás, te juzgás, te frenás. No. No. No, no. Sos un maremoto de libertad. Sí, por decirlo, sí, sí. ¿Estás dispuesta a pagar el precio por buscar quién sos realmente? Sí. Porque pareciera que lo tenemos que pagar, ¿no? Digo, con el afuera, con tu familia. Sí. Yo no sé si notaron, pero parece que, mira, justo el plano en la cámara está buenísimo. Stronger es fuerte o la más fuerte o dureza, llamarlo yo la traducción en inglés. ¿Por qué te lo hiciste en la cara? ¿Es para que tus papás lo vean? ¿Quién lo tiene que ver ese tatuaje? ¿Vos? Mi papá. Tu papá. O sea, ese tatuaje fue pensado en tu papá. ¿Cada vez que me mires sentí que soy más fuerte que vos? Es más duro que una piña eso, ¿no? O sea, no hay nadie que me ablande, porque en esto hay que ser fuerte. ¿Y por qué pensás que es tan complejo entenderlo? Digo, cuando alguien quiere ser algo o alguien, y viene otro y te dice, como yo no te entiendo, no te dejo que lo seas. ¿Por qué creés que es tan complejo en el que estás fuera, en tus viejos que viven con vos todo el día? Hay personas que tienen la mente demasiado cerrada, tanto como mi papá. Tienen la mente muy cerrada, piensan diferente, pero... Y esto también a mí me pasa, que tengo muchísimas amigas y gente que conozco que les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué les pasa? ¿Lo podés poner en palabras o hay cosas que no se pueden? No, hay cosas que no te puedo decir, pero sí, no está bueno. Porque que tus propios padres te discriminen o te traten de enfermo por ser alguien que vos quieras ser, me parece que es muy fuerte. Y luchar contra eso todos los días, porque no tengo paz. No tenés paz. No. Es como si estuvieras en falta con alguien o le debés algo a alguien y no sabés por qué. O sea, no sabés por qué te llevo una factura que vos no merecés. Exacto, porque a mí siempre me inculcaron ser buena persona y es lo que soy. Y eso debe importar. Es lo que soy. Está buenísimo eso que decís porque tu papá lleva a la producción diciendo, no sé lo que es mi hija, no sé quién es. ¿Quién es Agustina? ¿Qué es lo que sos? Yo soy una persona que voy en busca de mis sueños y quiero ser como soy y no me importa lo que empiecen los demás. No tengo etiquetas, no, la verdad, no me interesa lo que la gente diga o el qué dirán. Yo estoy muy conforme con quién soy yo y me va hasta a mí. ¿Y tus tatuajes qué dicen? Mis tatuajes... ¿Qué dicen de vos? Digo, porque mucha gente se tatúa sin sentidos, otros le ponen sentidos a los tatuajes, otro va buscando un sentido, el tatuador lo interpreta. Sí. Digo, pero son marcas en la piel, obviamente que uno elige tenerlas. Sí. ¿Qué dicen de vos? Porque ese mensaje a mí me llamó la atención, pero el resto de tu cuerpo, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres decirle a tu papá, a tu mamá? Que te están escuchando, creo, ahora como no te escucharon nunca, porque hasta ahora siempre en tu casa son gritos, son insultos, son... No lo vas a hacer, no quiero que lo hagas, qué locura todo esto, y ni siquiera tienen un tiempo para decir, a ver, ¿qué pasa? Claro que ellos ni siquiera se dieron cuenta de mi cambio, o sea, yo fui cambiando y... Y no te registraban hasta que fue casi el cambio definitivo. Sabés que yo decía recién, y mirá, me parecía como si me interpretaras con otras palabras, pero yo sentía que era como cuando a un libro le arrancás un par de hojas y te salteás un par de capítulos. De acuerdo. Tu papá no es que fue a buscar otro libro para entender esos capítulos que le faltan con esas hojas, sino que directamente llegó al final sin haber visto esa parte. Es como una película que la cortaron y llegaste al final y decían, ah, supongo que pasó esto, pero no sé qué pasó. Como que se perdió un par de días con vos, o varios días, o varias charlas, varios momentos eternos, ¿no? Sí, la verdad, sí. De hecho, yo le confío a mis cosas a mis amigas, todo, menos a mis padres. O sea, hoy preferís hablar más con tus amigas que con tus papás. Sí, porque está mi papá, como que me hizo alejarme de mi mamá, también. Tu papá y yo que vos te dejen ser de tu mamá, porque de tu mamá, ¿cómo es? Y porque todos los días siempre lo mismo, es vos la culpable, porque Agustina es así y todo, entonces yo me alejo, me encierro. Cuando nadie tiene la culpa. Yo soy lo que soy porque yo quiero, y porque es lo que a mí me gusta. Y no me tendrían que discriminar, ellos me tendrían que apoyar. ¿Y qué pensás que te juzgan por la manera en la que te vestís, por la manera en la que sos, cómo te comportás? Por la manera en la que me visto, cómo me comporto, o la ropa que quiero usar. Si ahora estoy usando, no sé, esta remera, este pantalón, y mañana me pongo una pollería, ¿qué le importa? Yo uso lo que yo quiero. O sea, es mi vida, es mi cuerpo, y yo lo que quiero, ya estoy grande. ¿Qué edad tenés? Veinte. Veinte años. Y vos ya sentís que ahora sí esta Agustina es la que querés empezar a madurar, ya la encontraste, ya encontraste con quien te sentís cómoda, digamos. Sí, totalmente. ¿Y dónde está esa comodidad? ¿Qué encontraste? ¿En tu manera de vestir, en tu manera de ser, en los amigos que elegís? Sí, o sea, como me visto, me siento muy cómoda, y me siento bien como me visto. Y es lo que es principal, porque yo tengo que estar cómoda, no los demás. Y si, no sé, me ven raro, lo que sea, a mí no me da problema eso. Total, yo soy una persona como cualquiera, con distintos gustos. ¿Y cuáles son esos gustos? ¿Sabés que estoy tratando de hablar con tus viejos? Porque seguramente en algún rinconcito, que deben haber muchos papás del otro lado, o mucha gente que quiere entender también, qué hacer con un hijo cuando notás un cambio, que de repente llega, o no es de repente, digo, se va dando y de repente te das cuenta. Porque me parece que lo que les pasó a ellos, esto que hablábamos del libro, de las hojas que faltan, o no querés darte cuenta, o no querés ver, o no querés aceptar que eso pase, porque me parece que están en un proceso de negación absoluta. ¿Tienen que saber que tiene una hija feliz? ¿Tienen que saber que tiene una hija triste? ¿Tienen que saber que tiene una hija que necesita ayuda? ¿Qué tienen que saber tus viejos? Yo estoy triste por todo esto. ¿Vos estás triste? Déjame ver algo, déjame ver algo, mírenlo, mírenlo ustedes ahora, a ver. Agustina, por favor, ¿me podrías traer un vasito de agua? Sí, papá. Él le pide un vaso con agua. ¿Cómo va? Gracias. Chepa, Agustina no existe más, ahora soy Axel. Ah, bueno, pero esto es lo único que nos faltaba. Ah. Entonces me equivoqué yo. ¿Te tengo que decir Axel o te tengo que decir Agustina? Axel. Axel sos vos. ¿Esa es la identidad que estás buscando? Sí. ¿Vos te sentís Axel, no te sentís Agustina? Exacto. ¿Sabés que alguna vez hemos tenido alguna historia similar a la tuya? Pero creo que un par de capítulos más. Y es la primera vez que estamos en la etapa de un conflicto donde me parece que todavía está en la etapa de transición. O sea, como que está en la etapa de realmente definir y buscar quién sos. Sí. Agustina, ¿dónde quedó? Entonces ya está, cierro el capítulo, Agustina. Sí, ya me encontré. Ya te encontraste. ¿Y qué buscás de ese Axel? A ver. Ser feliz. Ser feliz. Principalmente. Ok. Sin que nadie me esté señalando porque no estoy haciendo nada malo. ¿Sabés que una vez hablé, y perdón que no recuerde el nombre, acá en el programa, con una persona que vino y que ya había... Lorenzo era, Lorenzo. Sí, con Lorenzo hablé. Que ya había venido, digo, con esa identidad perfecta de saber realmente quién era y lo que quería. Y vos hoy me estás diciendo, yo quiero ser Axel. Digo, lo estás buscando todavía. Sí. Y siento que a tu viejo le choquean un montón de cosas, ¿viste? Primero, bueno, la manera de ser, cómo te vestís, tus gustos seguramente, tus preferencias, tus elecciones, tus decisiones. Porque estás viendo a una persona que está creciendo, ¿no? Sí. Y hablaste de algo que me parece y me llama mucho la atención, que es... Yo soy un convencido, por ejemplo, que la felicidad son momentos, ¿viste? No podemos estar todo el tiempo felices. Tal cual. En esos momentos, durante un día, ¿tenés más felicidad o más angustia? Angustia. Angustia. O sea, tu vida, por ahora, se siente como una carga todo esto. Se siente pesado. Sentís que estás tirando un carro que no sale el barro, digamos. Sí. ¿Y qué te gustaría, digo, verlos a tus papás y que tus papás que te devuelvan... Hola, Axel. O que te sigan diciendo, Agustina, por favor. Porque a Lorenzo le pasaba esto, que sus propios padres, si no recuerdo mal, o su madre, la llamaban por su nombre de mujer, que era Lorena, y nunca lo llamaron Lorenzo. Sus padres. Pero a las únicas personas que él aceptaba, que la llamaban Lorena, y no Lorenzo, eran sus padres. Entonces yo te pregunto a vos, como estás en esta etapa de transición, ¿vos pretendés que todo el mundo encuentre ese Axel? Porque, digo, ¿sabés que para tus papás también, no? Porque en este mundo que nos van imponiendo cosas, a veces hasta de manera subjetiva, casi sin verlas, te dicen, nació una mujer, tenés un documento de una mujer, y ahora vos te dice tu propia hija, estoy buscando ser Axel, estoy buscando ser un hombre, o estoy buscando no ser un hombre, quizás una persona que se llame Axel, debe ser shockeante para ellos. De hecho, ¿lo es? Sí, pero sí. Entendés por su lado, o estás buscando tu propio camino después, que lo acepten o no lo acepten. Y yo busco que lo acepten, pero... ¿Comprendés la emoción de ellos? Sí, la comprendo, pero ellos, o sea, más mi papá, se debería poner en mi lugar, o sea, entenderme un poco más, y preguntarme cómo estás, y esto te hace feliz, y si es mi felicidad, tendría que ser la de él, no estar juzgándome todo el tiempo, o decirme que estoy mal de la cabeza, porque no lo estoy. Y esto va para muchos casos. ¿Sabés que charlaba con tu viejo al principio y decía, yo siento que cometí un error? Y bueno, mal por él. Me parece que los dos deberían sacarse esa culpa, ¿no? Porque él siente que cometí un error, y vos decís que no cometí un error. Porque pareciera que es un tema de educación, ¿me entendés? Es que a mí me educaron muy bien, no tiene nada que ver la educación con la orientación sexual. No tiene nada que ver tu educación con tu orientación sexual. ¿Sabés por qué lo repito? Yo te puedo asegurar que del otro lado hay un montón, un montón de gente que debe pensar como tu papá, o tu mamá. Sí, lo sé. Pero un montón. De hecho, te debe pasar hasta con los padres de otros amigas o amigos. Sí, sí, me pasa. Te debe pasar un montón. Y no puedo dejar de preguntarte de alguna manera para que ellos puedan no ablandar. Yo dije hoy, no buscaba un programa para convencer a nadie, simplemente para empatizar, para comprender, que me parece más interesante. Pero me imagino que en vos también, abstrayéndonos de tus papás, debe haber un momento donde es como un gris. Viste que estás pasando de Agustina a buscar a Axel. Y ese mientras tanto, ¿qué pasa en vos? Porque es una decisión realmente. Sí. Es decir, o niego todo esto toda la vida, o lo acepto y voy en busca de eso. ¿Viste que hay gente que se queda ahí toda la vida? Sí. De hecho, yo soy así desde que tengo uso de razón. O sea, tenés una gran personalidad. Pero yo me reprimí por mucho tiempo, justamente por mis padres. Ok, ok. Mirá, está Silvia Freire, el doctor Karp, Laura Uffal. Están escuchando con mucha atención. Y es súper interesante. A mí estas charlas, a mí me encantan el programa, porque por lo general siempre estoy a 250 kilómetros por hora. Y parar un poquito, la pelota viene bárbara en la tele para entender estas historias. A ver, Silvia. Sí, primero quiero preguntar tu edad. 20 años. 20. 20, ok. Creo que una cosa que vas a tener que aprender, me parece que te va a ser muy útil, es a expresar. Por supuesto que todavía no estás ni vos segura de lo que sos ni de lo que querés, porque acá entraste, nosotros hemos visto un video que hablaba de tu bisexualidad. No sé si lo viste, no sé si recordás. Sí, no, porque yo no me pongo etiquetas. Exacto. Bueno, pero de tu boca yo escuché bisexual. Lo escuché en alguno de los videos, ¿sabés? Entonces, para las personas que no estamos acostumbradas a esto, nos sirve muchísimo que nos hablen con claridad. Quiero que sepas, por supuesto que no hablas con más claridad de la que tenés, pero por ahí tendrías que fortalecerte en eso, te podría venir muy bien, porque entraste y le dijiste a tu papá, toma el vaso con agua. Ah, escúchame, ahora no soy más, soy Axel. Convengamos que es un poco fuerte para cualquiera. Imagínate para una persona anticuada, ¿cómo lo querés llamar? Lo que yo noto, y quiero que me permitas que te lo diga, es que vos exigís de nosotros un respeto que no tenés, exigís de nosotros una comprensión que no nos das, y nos juzgas tanto como vos te quejas de ese juicio que tanto te duele, bueno, nosotros también nos sentimos juzgados. Bien, es una opinión, tomalo como una opinión, y durante la charla vamos a ir haciendo esto, vamos a ir viendo por qué es lo que le pasa a uno, ¿querés decirle algo así? Sí, es que igual fuerte, de todas maneras me parece lo que vivo yo día a día, que eso también es fuerte, y yo no juzgo a los demás, si tampoco me gusta que me juzguen a mí. A ver, Laura. Sí. Hola, Axel, ¿cómo te va? Hola. Me parece bien que tengas nombre, el que elegiste, me parece bien que pronto tengas un DNI que diga cómo te llamás, con tu nuevo nombre, porque eso te va a ayudar, y vos sabés que hoy la ley te lo permite, así que me parece bárbaro. Te veo sonreír, qué alegría, por fin, mirá qué lindo. Bueno, escúchame, Axel, además de todo esto, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, laboralmente, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te importa hacer? ¿En qué laburarías? ¿Qué estudiarías? ¿Qué de tu vida? Y ahora no estoy pensando de lo que voy a estudiar, y trabajaría, no sé, de lo que sea, con tal de yo salir adelante. ¿Sabés qué pasa? Que es importante, porque además de toda la fuerza que tuviste para elegir sexualmente lo que elegiste, y tener una identidad nueva que me parece bárbaro, el tener un oficio, una profesión, una vocación, lo que tengas en la vida, te va a dar independencia, y eso es lo único que te va a separar de tus papás, porque todo el resto va a venir con charlas, con tiempos, son heridas duras, tu viejo no va a cambiar, vos vas a cambiar, pero el tema es que tu mamá está cercana, me parece, lo importante es que vas a hacer vos con vos, todo lo demás no interesa. Está con una batalla importante ahora mismo. Claro, bueno, pero hay que hacerla paralelo. Obvio. A ver, a ver, Carp, a ver. Sé que usted me va a retar, sé que usted me va a retar, pero me es imposible no pensar en que voy a hablarle a mi hija. Ok. Es imposible no pensar eso. Ok. Porque en 15 años, en 20 años puede pasar que mi hija venga y diga tal cosa, de lo que sea, ¿eh? Desde una profesión que a mí no me gusta, desde una elección sexual que a mí no me gusta, o me gusta, o que un equipo de fútbol que a mí no me guste. ¿Ok? Puede pasar cualquier cosa. Pero no me pienso perder un día de charlar con mi hija o mi hijo y preguntarle cómo estás y cómo podemos aprender juntos en este camino. Porque en definitiva yo no entiendo nada de esto. ¿Tus hijos te preguntan cómo estás? ¿Cómo te sentís? Mi mamá sí, pero... ¿Tu mamá no? ¿Tu papá como que cortó diálogo? Sí. Reclamos y me reclamos y me juzga y que vos tenés que hacerte ver y que este, que el otro, y siempre lo mismo. Qué cosa, ¿no? Porque si no fuéramos lo que somos, ¿en qué nos juzgaríamos también, no? Si vos mañana te levantás y decís ¿para qué me casé con la persona que me casé? ¿Para qué me enamoré de la persona que me enamoré? ¿Por qué hago lo que hago? Claro. ¿Y lo quisieras cambiar? ¿Lo harías o no lo harías? Dejo una pregunta abierta porque siempre voy con la teoría más estúpida de todas. Estoy cansado de mi laburo. Yo me pondré un barcito en la playa y lo hemos citado muchas veces, ese ejemplo. Y me pregunto también, digo, ¿y por qué no lo haces? ¿Qué estás perdiendo tiempo? ¿Qué dudas? Estamos en vivo, pero voy a hacer algo que es sin filtro y que sé que va a funcionar espectacular porque conozco bastante la gente que nos mira. Voy a empezar a transmitir en mi Instagram en vivo para que te vayan mandando mensajes mientras vamos charlando. ¿Te parece bien? Bueno. Digo, a toda la gente que se suma ahora, arroba en Ege Magaldi, estamos transmitiendo en vivo con Axel. Yo la presenté como Agustina y conociendo su historia, también tardó su tiempo para explicarnos qué es Axel. Obviamente vamos a llamar y respetar por quien dice que es, no por lo que vemos, ni por lo que sentimos, ni por lo que vos crees que permitís o no. ¿Sabés que muchas de las... Uy, hay un montón de gente. Ahí pueden entrar a arroba en Ege Magaldi, lo vamos a poner en el graph para que lo vean ustedes. Pueden hacer preguntas también que voy a intentar leerlas y acercarme a las dudas que tengan ustedes porque en las redes también seguramente se mandan un montón de mensajes, te van a llegar un montón de mensajes a vos con tu historia. Y me parece súper atrapante porque estos son los temas donde uno tiene que ocuparse más que preocuparse. ¿Por qué elegiste el nombre Axel? Porque me gusta. ¿Te gusta? ¿O qué? Me gusta y... me gusta que me llamen así por ese nombre. Es el que quiero para mi DNI. ¿Todavía no iniciaste eso? No. Pero lo voy a iniciar. ¿Lo vas a iniciar? Sí. ¿Y te imaginás cómo va a ser el día donde recibas el DNI con tu... no voy a decir con tu nueva identidad, con tu verdadera identidad, o sea, con lo que vos sentís? Porque muchos dirán qué estupidez ir a sacar el DNI, el registro de conducir y la identidad, lo que acredita. Pero es mucho más allá que eso. Yo me he cansado de ver videos de gente que tiene una profunda emoción. Ese día es algo que no se debe olvidar más. Ese día va a ser el día más feliz de mi vida. Es como volver a nacer también, ¿no? Exacto, sí. ¿Sabés que en esta charla que tuvimos con esta persona, Lorenzo? Aquí en Aprovecho le mando un beso si me está mirando porque vino acá al programa y también se abrió de una manera súper interesante. Mirá, acá dice, por ejemplo, Chuchi, yo te apoyo y siempre no hay que juzgar a los demás sin antes verse a uno mismo. Fuerza, te dice Mariela, corazón. Gracias. Hola, te saludo. Bueno, hay más de 5.000 personas que ahora se van a sumar más. Pueden entrar acá en vivo. Fuerza, Axel, seguí tu corazón. A ver. Ah, mirá, acá pregunta Beatriz. Dice, ¿qué te llevó a ser así? Mirá cómo desde una simpleza de una pregunta también puede haber una profundidad enorme. ¿Qué te lleva? ¿Cuándo sentiste que era hora de encarar este tema y decir, bueno, lo exteriorizo? Porque quizás esto lo venís laburándose mucho. Bueno, yo estuve en pareja con un hombre. Creo que lo que fue es que me aferré a él porque no tenía contención y él también me apoyó mucho y me hizo darme cuenta de un montón de cosas. Igual que amistades. O sea, él te permitió a vos también decir, che. Es que no, yo en un momento a él yo le dije, o sea, lo dejé por lo que me pasa y quedamos como amigos, quedamos muy bien y mis amistades también fueron lo que me ayudaron a salir del clóset porque yo estaba reprimido por mis papás. Mirá, fuerza Axel, vos sos lo que sos. Axel, bueno, maravilloso. Voy a cortar un ratito esto. Ves, para que vean que le estamos dando un poco de interactividad también para que participen ustedes y tengan preguntas. Ahora vamos a poner un par de tweets también. Mirá, nosotros por lo general todos los días acá estamos, te lo vuelvo a decir porque es, ahora parando un poco la pelota no nos la aniza. Estamos a 100.000 kilómetros por hora del programa. A veces no se alcanza el tiempo, a veces no. Tenemos una profesión donde permanentemente nos están enjuiciando si está más lindo, más flaco, más gordo, más mejor conductor, peor conductor, si haces las cosas bien, si les haces mal. Nos exponemos todo el día a eso. Sí. Pero tenemos algo que por lo general en la norma se da así, que nuestros viejos son nuestros principales fans. Es como que a ellos les duele más que a vos la crítica y a ellos les encanta más que a vos cuando te adulan o te dan un piropo, ¿viste? Entonces me estoy tratando de preguntar qué sería para alguien más allá de todo esto que un papá no te acompañe. Silvia dijo algo muy interesante en un principio, que uno busca verse reflejado o aceptado en los ojos de un papá y hoy permitiéndonos en silencio de ellos que te escuchen simplemente, la pucha también les deben estar pasando un montón de cosas. Por eso también voy a abrir el programa que la gente mande tweets que puedan participar, Cuestión de Género SDP y vamos a ir leyendo un par de mensajes cuando estén. ¿Te hace bien charlar así? ¿Sentís que te hace bien? Sí, como que me estoy desahogando bastante. Estás sacando una mochila por lo menos de cosas que tenías ganas de decir. Sí, porque con él no se puede y con mi mamá no tengo tampoco la suficiente confianza. Ok. Como te dije me alejé. Déjame leer un par de tweets. Quedate acá. Yo estuve leyendo a mí. Axel se tiene que sentir bien con el mismo que los padres se vayan a Frey Churro. Me dan asco dice Domingo. Van sin filtro. Nena, no porque te sientas hombre sos un hombre si yo me siento un helicóptero de combate no soy un helicóptero dice Álvaro. Los padres de Axel tendrían que pensar más en la felicidad de su hijo y no mirar hacia un lado como los caballos. Vos tenés que estar bien y hacer oídos sordos a tu viejo. Él no va a cambiar. Ni siquiera sabes lo que quiere dice el Lucas. Yo creo que sí. Por lo que hemos escuchado sí se hagan.